Y bueno, hola hola me dice Fernando Palomo Vámonos Eh me suena que un brasilero Que lindo pase, que lindo pase Va al centro, y va al centro Tengo el volumen al palo Uy no llego nadie Pase Ah la mierda Oh my god Podes venir eh Necesitamos a Bruno o a Kevin Ellos la saben, la tienen clara Te la pisan y te la llevan hasta el arco Para caer en el ampuje seguro Está como se anticipó Tranquilo Pid arco, pid arco Dale, pegue el salto, manco Le aprieto el botón de pase para el KBC y tiro un pase boludo Dale Bueno, está bien, dale, dale, dale Nooo No es que me busca a mí, yo no la pida Y correte entonces, haciéndote la tiras vos como referencia Lo que pasa es que soy del 5, lo que tengo soy lento La va a cambiar toda de carajo No pasa nada, pasa nada Y encima le pasó por ahí boludo El Colorado lleno Hay que ir a marcar el de arriba Se la va a ir a tocar a ese Demasiado obvio ¿Viste? Hacen demasiado obvio sus intenciones Oh, terrible Terrible, terrible Para guardarlo en el compilado del año Era el pase ahí, venía por atrás de taco Pasa que si lo hago, después pienso que te pongo nervioso No, pasa el mail No les queda demasiado obvio que quieren hacer eso, ¿no? Cono, cono, ¿no? No, sí Va el arquero Correte, no me deja camisar, gol Gol, gol, gol Mirá lo agarró el arquero Lo agarró el arquero No sé si era el nuestro o el de ellos Ah, el nuestro, con razón Yo iba a decir los favoritos del arquero rival De cualquiera Se quiere morir Se quiere morir La tienen adentro Fetejando empate, pero no importa Dale Cuando quiere dejar en claro que lo quiere ganar Jodete No la pidan por abajo No la pidan por abajo Que es una chance más directa Bueno, también no la pidan por abajo La pidió el coso automáticamente Genial, un aplauso Un aplauso No, yo celebro Yo celebro la calentura Que deben tener ellos Nada más Aparte, bueno, no perdimos Es algo Peor era perder No, viste que hay gente que le gusta El arquero nuestro es bueno Porque le tiró un par de piques ahí Y le atajó No, pero seguramente tiene un semejante El árbitro con los botines blancos Quiere tirar facha al árbitro Quiere tirar facha al árbitro Destila facha el dino Ahora Gol 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 Está bien, está bien. No, yo pensé que te ibas a meter para adentro del área. No, no, no tengo listas. La tira de la mierda. Bueno... Y eso es porque pasó lo que yo comento siempre. La toqué cuando... Cuando apreté para que me la den... Justo me la dieron, entonces la terminé devolviendo al final. No, no, no hay que hacerse mala sangre. ¿Qué mierda me están aviando? No puede ser, boludo, que... Mande bien y de la nada si me estés aviando así. Pasé. Medio. Polísimo. Ahí abajo. Al bot, me refería, ¿no? No. Dale, bot, me denle fruto un poco. Te estoy tirando en asistencia, tenés que... Habilitadísimo, ¿no? ¡Esa! Qué gran error, qué gran error. Yo te dije que era bueno. Sí, sí, seguro. Cuando perdíamos 4 a 1, dijiste que era bueno. No de racista, pero... El único que me gusta de negra acá es el defensor. No. ¡A mí! ¡A mí! ¡Bot de miércoles! ¡A mí! No, está. Dale de mandala ahora, pegale, ¿no? Ahí está. Bueno, al menos valió la pena, boludo. No le pude pegar a ningún pase, boludo. Apreté con... Apreté... Apreté con... Apreté con todos los bots para que me la diera, boludo. Y ninguno me la dio a mí, boludo. Todos me esquivaron y el último... Todos me esquivaron y cuando estábamos nuestro doba, justo te la dio a vos, boludo. Apreté con la precaución de saber lo que... Innoval, innoval. Me esquivaron todos los bots, qué hijo de mí. Sí se puede. No, no, no. Si se puede, no. Aguantá que antes de que se desconectara hace un rato... Íbamos ganando 2 a 0, se nos pusieron 2 a 1, boludo. No se puede hasta que no termine, boludo. ¡Vamos, negro! Es increíble los bots, boludo. El único momento en el que sirve que me tire el pase directo, Bile se la lleva puesta, nada más, boludo. Eso se quiere meter el Aries, hijo de mí. Ahí está. Dale que estoy... Bueno, yo estoy en cualquier lado, mejor igual. Tengo en cualquier lado, mejor, así que... Mejor. Mejor porque estaba recontra remil adelantado yo, boludo. Lo mete, lo mete, lo mete. ¡No, no, no! ¡Fuera! Ahí está. Tranquilo, 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 tranquilo. Ahora, damela, damela, damela. No me empieces a laggear ahora, hijo de puta. ¿Qué? ¿Me pasó? ¿Me laggeó? Justo en este segundo me laggea, boludo. ¡Bolazo! ¡Mete el cabezazo! ¡Ahí está! Este se va a meter... ¡A la mierda! Lo maté mal, boludo. Creo que lo lesioné, boludo. Yo lo maté. Yo lo maté. Bueno. Tomá. ¡Ay, no sé! Dale, dale. Dale, dale. Ahí para pegar... Buah, está bien, está bien, está bien. Te la sacó, te la sacó, está bien. Te la sacó justo. Como a mí, haz un ratma. No, vos no estabas en ese partido. Me pegó una linda corrida y justo cuando apreté el botón para pegarle apareció uno para sacármela. Justo en ese mismísimo momento. A ver... Clásico. 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 ¡Qué! No hace tiempo que me laje al perno y pongo guardo, pues. No, 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 no. Se encontraron como un imán. Yo quiero ganar un partido ganándolo. No, no. Prendo tiempo. Hablando de perder tiempo, que animal que sos otro ma, mirá instantáneo, no lo puedo creer boludo, no lo puedo creer que verga, se tildó justo ahí, agarró el lag, que verga amarilla para el loco con lag Ay, se me vete hasta el voto No Abultado en la previa de este partido, pero en los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos Nadie se lo imagina, dentro del partido podemos pensar mil y una cosa, pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosa diferente Parían un por otro El nuestro es un muerto y el de el ataja todo de repente Yo te digo, lo veo amarito y me parece habilitado Fue muy poquito eh, yo creo que ese pie del defensor hasta lo está habilitando ¡Vamos! 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 Vivio Casi No me piden una explicación de por qué ganamos esto. No, no, no. Lo sin huevo. No, no.